Hola amigos suscriptores, estamos aquí con otro nuevo video, el día de hoy vamos a realizar un diseño de imagen a una señora que tiene casi un 100% de cana, leo mucho sus mensajes que me comentan que cuando hay cana la parte de enfrente les queda más claro el tinte y la parte de atrás más oscuro. Hoy les voy a dar toda la técnica para corregir este problema de canas que a muchas, a muchas, a muchas les parece que no pueden darle solución y recuerda si tú eres nuevo en viendo este video te invito a que te suscribas aquí en mi canal, toques la campana para que martes y viernes te lleguen las notificaciones y no te pierdas un solo video, recuerda que estoy subiendo videos de acuerdo a lo que leo en sus comentarios, este caso que vamos a realizar hoy me lo piden mucho y yo estoy aquí para complacerlo. Amigos suscriptores también me pueden seguir a través de Facebook e Instagram, ahí ustedes pueden encontrar mucha variedad de fotografías y también pueden hacer citas para si se quieren realizar algún diseño de imagen, pero las preguntas solo las contesto por esta red social ya que esas redes sociales las maneja otra chica. Así es que ya saben, a mí me encanta que me dejen sus comentarios y estoy tratando día a día de subir videos de acuerdo a lo que ustedes me piden. Así es que espero sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece si comentamos? Les presento a Alicia, ella va a ser la modelo del día de hoy. Ella tiene un porcentaje de cana, podríamos decir que entre un 80 y un 90%. Quiero que observen como la parte de enfrente ella tiene más claro, porque por lo regular cuando empieza a salir la cana, empieza por la parte de enfrente y de la coronilla a la nuca es menos evidente la cana. Muchos de ustedes se confunden y dicen, ay por qué me aplico el tinte y la parte de enfrente me queda más clara y la parte de atrás me queda más oscura. Tú que te aplicas el tinte en casa, seguro que te haces constantemente esa pregunta. La razón es porque aquí el cabello está completamente blanco y en la parte de coronilla a nuca tenemos cabello oscuro y cabello canoso, pero las canas son muy esparcidas. Es por eso que la aplicación cuando hay mucha cana yo les recomiendo que asistan a un salón de belleza o que utilicen técnicas de apoyo para que les quede un trabajo completamente parejo como el que vamos a realizar hoy en Alicia. Con Alicia voy a utilizar el decolorante blondo dos tapas más oxidante de 30 volúmenes y voy a agregar también la ampolleta terapia intensiva especial para cabellos de colorado. En Alicia voy a utilizar la técnica de zig zag para elaborar las mechas. Si ustedes observan no son unas mechas muy delgadas, se podría decir que un zig zag normal. Quiero buscar aquí que la cana y la decoloración se combinen de tal forma que se vea como un juego de color y que cuando el cabello vaya creciendo no sea tan evidente la cana. Si tú tienes canas te recomiendo que te hagas este tipo de mechas, lo más pegadas, lo más pegadas al crecimiento para que tarde más el tiempo en notarse cuando esté saliendo la cana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya estamos en la parte de la nuca, si ustedes observan, Alicia casi no tiene cana en la parte baja de la nuca, por lo tanto su cabello es más oscuro. Este es un problema que muchas mujeres tienen, que al momento de cubrirse la cana, la parte de enfrente les queda más clara y la parte de atrás más oscura. Y recuerden que esto pasa porque la cana pues carece de pigmento, es un cabello blanco y por lo tanto no tiene nada de color y al momento de aplicar la coloración, cuando se va deslavando, pues va quedando ese cabello blanco. Y en la parte baja o en la parte posterior de la coronilla nuca casi no hay cana y por eso la tonalidad queda como más oscura y con otra coloración. Aquí yo les recomiendo que se limpien el cabello, pueden hacerse una limpieza de color si no quieren realizarse mechas o utilizar esta técnica que estamos nosotros haciendo en este momento, el de hacer mechas para aclarar la parte trasera de la coronilla a nuca y que nos quede con un tono igual con la parte de enfrente. Una vez terminado de empapelar, vamos a precolorar y lo vamos a hacer con 4 o 3 y con agua. Recuerden que la mezcla tiene que ser líquida y que van a aplicar una ligera barnizada porque si ustedes saturan al momento de aplicar el tinte va a quedar muy oscuro y no va a ser el cubrimiento tan efectivo como queremos lograr. Así es que recuerden, es una ligera barnizada como lo está haciendo Olga en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la elaboración del tinte voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más 3 cuartos de tinte del 6.3 y 3 cuartos de tinte del 7 natural. Voy a mezclar perfectamente bien para que no queden nada de grumos. E inmediatamente después voy a hacer mi aplicación de crecimiento a puntas en el cabello que no está empapelado. Y voy a ir checando mis mechas viendo que no les falte de colorante, que no haya cabellos que se vean más oscuros. Es importante que no pasen de alto este paso. Hay que checar papel por papel para que la coloración quede perfecta. Hay que checar papel por papel para que la coloración quede perfecta. Una vez terminada la aplicación, damos un tiempo de pose de 20 a 25 minutos con calor. Recuerden que las canas requieren de más tiempo en su aplicación. Pasado este tiempo la vamos a llevar al lavabo y vamos a retirar primero que nada el exceso del tinte. Después vamos a ir separando las mechas para la aplicación del matiz. Para el matiz voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 8.2 de Reblor. Voy a utilizar un cuartito y medio y 10.1 de Reblor. Otro cuartito y medio. Voy a aplicar solamente en la mecha y le voy a dar un tiempo de pose de 5 a 10 minutos. Una vez pasado el tiempo de pose, voy a lavar con shampoo de fijación color de Genbeam. para sellar la coloración que acabo de realizar. Amigas suscriptoras, como ustedes pueden ver, hemos terminado la coloración. No se notan absolutamente las canas, quedaron completamente cubiertas. Enseguida voy a realizar un corte estilo francés. Voy a respetar el largo de Alicia y voy a hacer unas capas cortas para que estas las puedan peinar para arriba y a su vez también para abajo. Estos cortes dan mucho volumen y movimiento. Acompáñenme en el paso a paso de este corte. Saco mi primer sección de mitad de oreja a nuca y corto a 0 grados. Mi siguiente sección es arriba de la oreja y corto a 90 grados tomando como guía la parte baja de la nuca. Los laterales los jalo ligeramente hacia el centro y los sigo cortando a 90 grados. La coronilla la elevo a 135 grados y corto puntas. Siempre buscando la guía del corte anterior. Una vez cortado la coronilla voy a tomar de la mitad de la cabeza y voy a jalar el cabello del lado derecho hacia la izquierda y voy a cortar puntas. Y viceversa, jalo el cabello del lado izquierdo y lo peino al lado derecho y corto puntas. Es importante que jales el cabello de la parte de atrás y lo unas con la parte de enfrente y lo cortes con la punta de la tijera. De esta forma como lo estoy haciendo. He terminado el corte de Alicia con este. Ella va a poderse peinar con mucha facilidad ya que su cabello se va a ver con mucho movimiento. Pero para que el cabello quede más acomodado y más moldeado y lo proteja de las herramientas de calor, voy a utilizar Sculpin Líquido de Jembeer. Este es un spray que no contiene alcohol. Además hidrata el cabello al momento de estar utilizando las herramientas de calor. Quizás suene, como les he comentado anteriormente, muy repetitiva en cuestión de la utilización de productos al momento de peinar. Pero es sumamente importante para que el cabello se mantenga hidratado y así tenga mayor durabilidad la coloración. Inviertan en su cabello. Recuerden que es el marco de su rostro y no se deben de permitir traer un cabello maltratado. Vamos a darle unos toques de maquillaje a Alicia y un secado de acuerdo a su corte. Gracias Betty y a sus colaboradoras por este cambio que me hicieron. Veo que mis canas quedaron muy bien cubiertas. Me siento rejuvenecida, me siento muy bien, me siento muy contenta. Y pues las invito a que se hagan este cambio. Gracias amigos suscriptores por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente. Les mando un beso y muchas bendiciones.